¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, todos los que han traído sacramentales, sal, aceite y agua, lo voy a hacer aquí a mano derecha, para que terminara la bendición. El hermano va a dar unas queridísimas hermanos, justo con saludarlos les doy un saludo muy especial y cariñoso de mi esposa, Mariela, que es el Asercio Nacional. Pero ella le pidió que nos invitaran a todos ustedes para el sábado 23 en la Parroquia Santo, la Fía, donde es parrocon mi padre. Danilo, a un encuentro desde las 9 hasta las 18 horas. Queda esa en Pedro Lago, esquina de Norcoca, sábado 23 de septiembre. Sábado 23 de septiembre, esto es Lorcocran 1545, Salón Parroquial, Parroquia Santa Sofía. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vayan con tiempo y comida también, ¿por qué haces? Lorcocran 1545, todos invitados a un encuentro maravilloso. Y el tema parece que no me dio. Sí, el tema lo doy yo, así que va a estar mejor todavía. Ya, vamos a dar la bendición. El Señor está con ustedes. El Señor está con ustedes. Y permaneca para siempre. Amén. De las manos de María puede llegar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bendecida semana junto a la compañía de Jesús, José y María. Que Dios les bendiga. El 21, el 21 de este mes, septiembre, celebro misa y yo en la Parroquia Santa Sofía, Pedro Olado, 1414, tercer jueves del mes a las 7 de la tarde. Y a las 6 tenemos la adoración al Santísimo con el Rosario de la Liberación. Que Dios les bendiga. Amén. El día sábado, el que nos esperamos en nuestra ciudad de Carmen, en las 3 de la tarde. En Maypú. Maypú. No, vamos a ir a la tarde a ver las 3 de la tarde. También nos va a ir a la tarde a ver las 3 de la tarde. En Maypú, este sábado que viene. Y en Maypú nos esperamos en la Virgen del Monte. Ahí vamos a hacer una fin. Amén. Amén. Después vas a dar la canción de los secretarios de la República. No. Amén. 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 Amén.